Directores ejecutivos de Desacti Group junto al gobernador del estado, José Rosas Aispuro Torres, dieron arranque aquí en Durango a la construcción de la primera planta de fundición de aluminio en Latinoamérica, que generará 600 empleos directos. Que llevarán la oportunidad a que muchas familias tengan mejor calidad de vida. Con el objetivo de mejorar la calidad en la educación y prevenir la deserción escolar, el gobernador José Rosas Aispuro Torres entregó 11.500 becas de excelencia para educación básica y anunció que el próximo ciclo escolar se otorgará becas de transporte para estudiantes de nivel medio superior. Y que a partir del ciclo escolar que inicia en el mes de agosto, todos los jóvenes de prepa puedan contar con una beca para el transporte. Con un acuerdo histórico, se firmó el convenio que establece un incremento salarial de 6.8% a favor de los 2.900 trabajadores sindicalizados al servicio de los tres poderes y la nivelación de su sueldo a más de 1.000. En el marco del aniversario 212 del Benemérito de las Américas, Benito Juárez, el gobernador del estado encabezó la entrega de la medalla Benito Juárez a 266 alumnos recién egresados de la UGED, que destacaron por su promedio y acompañó a la comunidad académica a los actos cívicos conmemorativos. La empresa COFICAP, especializada en cables de cobre eléctricos para automóvil, lleva a cabo una serie de expansiones que representarán nuevos empleos y con lo que llegarán a 530 trabajadores, de los cuales más de 100 son profesionistas y en beneficio de proveedores locales. Se restablece la conexión turística y se reactiva el flujo comercial con el compromiso cumplido de la reapertura de los dos carriles provisionales en la supercarretera Durango-Mazatlán antes de la Semana Santa, gracias a la coordinación entre gobiernos de Sinaloa y Durango, la SCT y Capufe. Las gestiones que hiciéramos, tanto nuestro amigo el gobernador Kirino como un servidor cuando pasó este accidente, de inmediato se puso manos a la obra y aquí están los resultados, el compromiso que se hizo de que hoy 23 de marzo se abriera la carretera, se abriera este puente, aquí está.